Así que sola suerte que sufro por tu amor No sé que cruel castigo mujer estoy contigo Deseo que iludete y esclavo de tu amor Me haré yo ser el destino que falta de mi lado No sé por qué mi vida será justo el dolor No me echaría muy lejos a un cuerpo olvidado Entonces nadie me viene llorando por tu amor Me haré yo ser el destino que falta de mi lado Presiento que mi vida será justo el dolor Me marcharé muy lejos a un plato olvidado Donde nadie me viene llorando por tu amor Y a Corinto le fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Y dices que a mí se enreda en las piedras Y se estira a ver cuando se alcanzó Pero a mí no pudiste entrenarme Porque yo no te tuve confianza Y no te tuve confianza Jamás es que te cuesta del árbol No vuelque a tener horas perdas Por tu brillo te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes